Los plátanos cuentan con muchas propiedades nutritivas para nuestro cuerpo que pueden ayudar a mejorar la salud. El plátano tiene ciertas propiedades que nos hacen sentir mejor, además de nutrirnos y llenarnos con muchas vitaminas. Recientes estudios han mostrado que el plátano puede ser una cura para el sida, esto se debe gracias a una sustancia específica del plátano. Por eso y sus demás propiedades nutritivas, el plátano es una excelente fruta que debemos de incorporar a nuestra alimentación. Comer plátano es muy recomendable ya que ayuda al sistema gástrico, previniendo que se generen úlceras, acidez, gastritis y ayuda a la mucosa intestinal. Si quieres sacarle todo el provecho a los plátanos, debes consumirlos cuando son grandes, verdes y no son tan dulces. Además de todo esto, el plátano tiene propiedades astringentes, puede detener diarreas leves, y gracias a que es rica en fibra soluble puede ayudar contra el estreñimiento. El plátano cuenta con un nivel alto en calorías, pero esto es equivalente en las porciones, además no hay que olvidar que es una rica fuente de potasio. Este ayuda a regular la circulación, combatir la depresión y evitar los calambres musculares. Otras de las vitaminas que tiene el plátano son vitamina A, B, C, E, fósforo, ácido fólico, hierro y peptina.